Oye, 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 música de Cos, presenta, el primer simula con la voz. DJ Emerson, el caballero de las mezclas, super galaxy, disco móvil. ¡Feliz Navidad! Clávala, 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 clávala. Te gusta esto, pues entonces dale. Clávala, 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 clávala. Lento, abajo, lento, abajo.. Vamos allá, Djtener, que lo que es. Vámonos, que la gente lo que quiere es... Clávala, 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 clávala. ¡Suscríbete al canal! 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 Tatel Dispín, Tatel Dispín, Tatel Dispín, Tatel Dispín, Tatel Brán Tatel Brán, Tatel Brán, Tatel Dispín, Tatel Brán, Tatel Dispín Te suene exacto, que homelódico Brr, brr, culo, baby Brr, brr, culo, baby Brr, brr, culo, baby Es el fucking mago que le mete más cabrón Mete, 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 mete , b , , . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!